Imagínate que llega y se va una mujer de viaje y a los ocho días le manda una carta al esposo diciéndole papi no creo que vuelva más contigo. Encontró un hombre que tiene las características del Lamborghini 2002. El hombre intrigado va al concesionario y le dice al vendedor efectivamente tiene mayor empuje, el eje más largo y tiene un sistema de seguridad que permite que se le pare cuando sea, como sea y donde sea. El tipo dolido entendió lo que le quiso decir, la mujer no tuvo más que levantarse otra y a los ocho días después de haberse levantado le mandó una carta con un paquetico a la ex diciéndole ahí te mando los papeles del divorcio y encontró una pelada que tiene las características de la camioneta Citroën 2002. Fabián intrigada va al concesionario y le dice al vendedor efectivamente es más resistente, no se sobrecalienta, dura más sin aflojarse, es más cómoda en su interior, no es ruge cuando se le mete la palanca, no le papalotea el carburador, no bota aceite por el diferencial, su escape es más silencioso y como si fuera poco trabaja con las dos tracciones. La mujer estaba discutiendo a la mujer, le estaba diciéndole al marido, es que tú si eres huevón, le ha servido de fiador a todo el mundo, te han quedado mal, siempre te pagan tarde en el trabajo, tú si eres huevón, viene y prestas el carro, es que tú eres tan huevón, que si hubiera un campeonato de huevones y sale el man y le dice, yo sé mija me lo hubiera ganado, no lo hubieras perdido por huevón. Pepito estaba en la clase, peleándose con otros niños y la maestra le dice, pero Pepito, ¿y a ti qué te pasa? Si nada señorita, yo estoy muy disgustado, porque yo estoy en primer grado y mi hermana está en tercer grado, yo soy mucho más inteligente que mi hermana, yo quiero que me pasen para tercer grado. La maestra viendo que la situación estaba peligrosa y dice, vaya para la dirección, camine para la dirección. Él va por fuera, pero ella entra y le dice, el señor director, es verdad que este niño es muy inteligente, pero es verdad que está muy majadero, porque ahora la ha cogido con que quiere que lo pase para tercer grado, que él está en primero, que es más inteligente. Señorita, para que usted se mortifica, déjelo pasar, yo le voy a hacer un cuestionario de tercer grado tan adelantado que él no lo va a poder responder y se queda contento en primero. Lo entra, dice el maestro, el director, a ver Pepito, tres por tres dice nueve, seis veces seis, treinta y seis, y lo tiene hora y media con el interrogatorio más difícil de tercer grado y Pepito no falla una. Y dice, mire señorita, me da pena que usted, pero este niño hay que pasarlo para tercer grado, este niño no ha fallado una pregunta. Y ella un poco desconfía y dice, ¿a usted no le importa que yo le haga alguna pregunta? Y dice, no, ninguna. A ver, mira Pepito, ¿qué es lo que yo tengo dos? Y la vaca tiene cuatro, él la mira, le dice las piernas, maestra. A ver Pepito, ¿qué es lo que le entra a las mujeres en el medio y al hombre solamente atrás? Él la mira y dice, la letra E, maestra, que mujeres entran en medio y el hombre entra atrás. A ver Pepito, ¿qué es lo que empieza con C, termina en O? Es arrugado y todos lo tenemos detrás, maestro la mira, le dice el codo, maestra. A ver Pepito, ¿dónde las mujeres tienen el pelo más encaracolado? Y dice, señorita, en África, el maestro nervioso. Pepito, a ver, ¿qué es lo que las mujeres casadas tienen más ancho que las mujeres solteras? El maestro me dice, la cama, maestra. ¿Qué tienen las mujeres entre las piernas y las manos? Y dice, las rodillas, maestra. Y dice, mira Pepito, ¿qué es lo que empieza con C? Tiene un hueco y yo se lo presto a muchas amistades para que lo disfruten. El maestro se tapa la cara y dice, un cd, maestra. Y ya el maestro es desesperado y dice, mira señorita, a este degenerado me lo pasa para sexto grado. Y a mí me pasa para primero porque yo fallé todas las preguntas. Que te prestes, ¿qué? Cien dólares. ¿Cien dólares? ¿Aló? Sí, cien dólares. ¡Epa! Se cayó la comunicación, madre. Pero yo lo escuché clarito, que le prestara cien dólares. Para estárselo tú, pajúa. Yo vi un man que vivía con la mujer y la suegra. Lo tenían tan aburrido que el hijo de puta fue y atracó un banco para que lo metieran preso, para no verlas más nunca. Y el juez le dio casa por cárcel. Se metieron a atracar las joyerías, se robaron aretes, anillos, cadenas, relojes, pulseras, etc, etc. Como a la media hora fue que pasó a la policía, ¿qué? ¿Ya pa' qué? Ya pa' qué. Un borrachito que iba pasando lo cogieron por el coche y que vamos y el borracho, ¡cuarte, fuerte! ¿Qué va a hacer? No te estoy ocupando, ¡cuarte, fuerte! No comemos de nada. ¡Pah! Los metieron en la patrulla. El borracho inocente no sabía ni por dónde venía tabla, fíjate. Cuando llegaron a la inspección había una alberca redonda, tanqueadita de agua, llenita de agua. Y cogían el borracho por el coche y que ¡las pulseras! Y los sacaban así cuando el borracho medio quería hablar. ¡Los anillos! Y los sacaban el borracho y que ¡los collares! ¡Los aretes! ¡Los relojes! Como a la media hora que medio dejaron hablar el borracho, dijo el borracho y que ¡van a tener que meter un buzo! Porque yo ahí no veo ni collares, ni aretes, ni anillos, ni nada. ¡Los anillos! 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 ¡Para día! ¡Para día! ¡Los anillos! ¡Los anillos! ¡Los anillos! ¡Los anillos! El tipo cuando no... Dios mío, perdóname, yo prestandome para esta vaina. ¿Tú crees que eso son chances? Joda, que mujer es una santa. Y cuando el man está en esa vuelta, siente la llave del apartamento de la mujer con el amante. Entra que el maricón ese debe estar en la oficina. Y el man se mete en el clóset, pero esos clóset de puerta de persianita que se ve todo. Y ahí entra la mujer con el amante besuqueándose. Y el man, ay, sí, hija, ¿por qué me hace esto? Joda, me la está aplicando. Oye. Y de pronto se quita, el amante se quita la camisa y el man, no, pero me la está aplicando con un man que tiene tronco de pecho para no. Ok. Ok, fui mal. Joda, 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 man, sí. Joda, y el amante se quita el pantalón, no, joda, bien de pierna, bien de pierna. Joda. Joda, yo me he descuidado, guadro, que barriga y que... Joda, y el man se quita el pantaloncillo, y le joda, bien despachado, el man. Bien despachado. Y de pronto llega la mujer, el man, y se quita el brasier y cae en las tetas, y que... Oye, el man, mierda, qué pena con ese man. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!